Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, el canal de Parrinsing. Mi nombre es Jocelyn y el día de hoy les voy a enseñar a preparar esta ricura de salsa de cacahuate a mi estilo. Es una salsa norteña, estilo del norte, estilo sonorense. Espero les agrade mucho porque de verdad que el resultado es delicioso, ideal. Escuchen bien, esta salsa es ideal porque combina perfectamente con los mariscos, con carne asada. Con eso ni se imaginan el sabor, el plus que les va a dar. Si quieres sorprender a tu familia, aún más como cada día lo haces, con esta salsa los vas a dejar boqui abiertos. Y bueno amigos, empecemos con los ingredientes y el procedimiento. Los ingredientes que vamos a necesitar son de 3 tomates o jitomates bien rojitos, yo tengo estos ya bien maduritos, media pieza de cebolla. Y bueno, yo en esta ocasión le voy a poner de 10 a 12 piezas de chile de árbol, chile de indio, chile yahualica, del que tú prefieras. Pero también ya es a tu gusto, como lo quieras, nivel de picoso. Así que yo te recomiendo que uses más o menos esta cantidad para que te salga un picor, más o menos picocito. No tan así ardiente, ni tan que no sepa a chile. Y una taza de cacahuate con sal, ese es cacahuate macho. Una taza de aceite de oliva o del que tú prefieras, ya es aquí a tu gusto. Pero te aconsejo que uses de oliva para que esta salsa sea saludable. Y si tú prefieres, puedes usar sal de grano la cantidad necesaria, ya es a tu gusto. Vas a ir probando al momento que lo estemos haciendo. Y bueno, vamos a empezar con el procedimiento. En una cazuela amplia y en fuego medio alto, vamos a colocar la taza de aceite de oliva. Despuesito agregamos los chiles, no importa que lleven la cola. Se supone y se dice que el rabito, la cola, da el sabor. Y vamos a colocar los tomates así enteritos para que no se vayan a desbaratar. Porque los vamos a dorar todos estos ingredientes, pero que estén bien doraditos todos. Así que para que no se nos vaya a deshacer, preferible no cortarlos así enteritos. También pondremos la taza de cacahuate. Y vamos a esperar a que empiece a tomar temperatura y que empiece a dorar. Y comenzamos a dar vuelta los ingredientes. Si se te llega a separar la piel del jitomate, no importa, puedes quitarla o dejarla que se dore. Es a tu gusto. Vamos a estar volteando cada 3-5 minutos para que se vaya dorando parejo estos ingredientes. Ya le falta un poquito nada más. Huele delicioso. Es que el aceite de olivo, de verdad que saca un olor muy rico. Los chiles van a estar justamente dorados en su punto cuando cambie a este color. Un color más oscuro, más negrito. Este es el punto perfecto. Y si te pasa que se empiecen a dorar unos más pronto que otros, vas a ir sacándolos en la licuadora. El cacahuate de igual forma cuando cambie un poco más oscurito. No tanto para que no vaya a cambiar mucho el sabor a quemado. Así, en este color está perfecto. Un poquito más oscuro de lo que estaba. También lo vas a ir sacando y poniendo en la licuadora. Como te puedes dar cuenta, ya estoy retirando por completo todos los cacahuates. Porque quiero que esté más doradito el jitomate y la cebolla. Y listo amigos. Después de unos 10 minutitos más o menos, ya me gusta el color del jitomate. Mira. Ya lo voy a sacar junto con todos los ingredientes que me restan. Para llevarlos a licuar. Este aceite que te queda, claro que no lo vas a desechar. Lo vamos a agregar a la licuadora. Y lo llevaremos a moler. Sin necesidad de agregar agua con el aceite. Con ese se va a moler perfectamente. Vamos a molerlo en velocidad alta para que esté bien triturado, bien molido todo. Y listo. Esta es la consistencia deseada, pero si lo quieres más líquido. Puedes agregarle un poquito de agua, ya es a tu gusto. Pero esta es la consistencia perfecta para esta salsa que está verdaderamente deliciosa. Esta salsa combina con todo, con todo. Para una carne asada no sabes lo rico que combina. Hasta para unos mariscos en la tostada no sabes lo delicioso. Y mira, esta es la consistencia. Probamos un poco. Extremadamente deliciosa. Pica un poquito. Nada exagerado, pero sí pica. El sabor a cacahuate, de verdad, no se pierde. Sí sabe, sabe delicioso. Está extremadamente deliciosa. Te la recomiendo mucho para que la prepares, porque esta salsa de verdad que combina con todo. Es una salsa súper versátil. Unos sabores muy ricos mezclados aquí dentro. Y bueno amigos, ha llegado el final de este video. Espero te haya gustado mucho la receta del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, si quieres saber de alguna receta, algún secreto, no olvides comentarme. Y yo con mucho gusto te lo comparto. Hasta la próxima amigos.